VIAJERA Viajera que vas por cielo y por mar dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones a mí me tocó quererte también besarte y después perderte Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte no sé qué será sin verte no sé qué vendrá después no sé si podré olvidarte no sé si me moriré mi luna y mi sol irán tras de ti humidos por mis canciones diciéndote ven, regresa otra vez no rompas más corazones no sé qué será sin verte no sé qué será sin verte no sé si podré olvidarte no sé si podré olvidarte no sé si podré olvidarte no sé si me moriré mi luna y mi sol irán tras de ti humidos por mis canciones diciéndote ven, regresa otra vez no rompas más corazones no sé si podré olvidarte 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 no sé si podré olvidarte